Este miércoles inició el cómputo oficial de la elección local en Jalisco y con la nueva legislación en esta etapa puede haber recuento de votos si la diferencia entre el primer y segundo lugar es menor a un punto porcentual o si el número de votos nulos es mayor a la diferencia entre el primero y el segundo. Además, en esta parte del proceso se pueden documentar irregularidades por parte de los partidos que incluso lleven a anular una elección si fueron graves, según informó el consejero presidente del IEPC Tomás Figueroa. Hoy es el día en que se analizan todos y cada uno de los incidentes que los propios partidos presentaron durante el desarrollo de la jornada para calificar y evaluar si hay una causal que pudiera modificar el resultado que se obtuvo en cada una de las mismas. Para ellos, para eso están los consejos distritales, van a abrir los paquetes, van a extraer el acta original, van a hacer la comparación, van a analizar los incidentes que se presentan y si de ellos se desprende que hay una causa que pudiera motivar alguna cancelación, se podría hacer. Los partidos tuvieron 24 horas para hacer llegar algún tipo de incidente posterior a la jornada electoral ante los propios consejos distritales y en ese sentido ellos son los que la autoridad correspondiente para analizar cada uno de los mismos.